Los universitarios españoles comen poca fruta y verdura, hacen poco ejercicio y mantienen un consumo moderado de bebidas fermentadas como la cerveza. O sea, depende. Más fruta que verdura. Pues batidos de fruta por la mañana y la verdura escasea un poco. Estas son algunas de las conclusiones del estudio sobre hábitos alimentarios y estilos de vida presentado hoy por la Fundación Española de la Nutrición en la Universidad CEU San Pablo. La dieta de los universitarios españoles se aleja en parte de la dieta mediterránea porque tiene menor consumo de cereales y legumbres del recomendado. El estado de hidratación debería ser mejor. Por otro lado, cuando se analiza el peso corporal, pues un porcentaje elevado presenta normo peso, pero, sin embargo, un porcentaje, sobre todo de los varones universitarios, tienen problemas ya de sobrepeso y obesidad y un porcentaje superior al 10% de las chicas universitarias presenta peso insuficiente. La encuesta, basada en una muestra de casi 1.000 estudiantes de 21 universidades españolas, pone también de relieve el patrón de consumo de bebidas como la cerveza, el vino o la sidra entre los estudiantes. Que el patrón de dieta mediterránea se sigue habitualmente mejor cuando se está consumiendo moderadamente estas bebidas fermentadas, sobre todo cerveza, junto con las comidas y socializando. Lo que normalmente siempre estamos diciendo, pero no había información actualizada en ese sentido. El 56% de los universitarios consume cerveza pero manifiesta hacerlo de forma moderada, menos de una al día. Y de estos, un 95% lo hace siempre acompañado de amigos en bares o cafeterías. Sí, sí. O sea, siempre pido que me pongan algo para picar. Algún día que salgamos de clase, de repente, a tomarnos una cerveza. Normalmente en casa, en algún momento, con amigos, tomando una cerveza, charlando, el clásico. Y es que en nuestro país, los universitarios acostumbran a beber cerveza siempre durante las comidas o de etapas con los amigos. Una de las costumbres más arraigadas en España y un hábito que también forma parte de nuestra dieta mediterránea.